Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Os traigo una nueva partida de Fortnite y una partida con un final un poco raro. Espero que os guste y si os gusta ya sabéis, suscribiros, dadle a like y todas esas cosas que dicen los youtubers. ¡Hasta la próxima! Ya estamos listos, estamos ready, tenemos de todo. ¡Suscríbete al canal! Vale, un botardo o un botísimo. No lo quieran llamar. No me gusta más, lo siento. ¡Ey! ¡Ey! Vale. 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 ¡Quedi. Ale trai paso además a logaritha. ah Seguimos con el nuestro objetivo, hay por lo menos dos coronitas más. Lo que implica. 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 Venga. Estafador. Acantado de volar. Lo que implica. 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 No, 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 no. No cuenta por qué. No, no, no. 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 No, no. ¿Dónde va? No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Pum, pum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rápido crecen! No sé muy bien lo que estoy haciendo. Pero tengo que intentarlo. ¡Tengo que comerme la valla clombo, aunque sea amarga! ¡En serio! ¡Está muy orgulloso de ti! ¡Gracias, Jones! Bueno, no vamos. ¿Verdad? Voy a coger esto. Me parece más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Gracias! ¡Dónde va! ¡Qué copiobardas aquí! ¡Dónde va! ¡Está perdido! vale, carga, recarga vale un señor no sé dónde está y que seguramente sea buenísimo yo voy a aguantar aquí todo lo que pueda rateando, rateando me cago en la leche dónde está el señor dónde está el caballero quiero mover mucho dónde leches es esta porque seguro que está rateando igual que yo entonces no voy a ser yo el que se la juegue yo estoy lleno aquí y que se tiene que mover y tiene que venir a hacer dónde estará la rata y él estará pensando lo mismo dónde estará la rata no lo veo, tío no lo veo y me preocupa no lo veo y me preocupa no lo veo y me preocupa no lo veo pero aún ahí lees ah, hay que ir a pedir ¡No! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias amigo! ¡Vaya regalazo me han hecho! ¡Vale!